Bueno, el próximo 4 de septiembre tenemos elecciones en el gremio en Unión de Educadores, la provincia de Córdoba, y bueno, nuestra visita acá es para invitarles a la participación de todos aquellos que son afiliados. Todo afiliado a la Unión de Educadores tiene la obligación, si se quiere, y se puede llamar de esa manera, es formar parte de aquellas autoridades que quieren que les representen. Entonces, ante esta situación y ante, sobre todo ante la cantidad de años que está una determinada conducción, nosotros hemos formado otra lista en toda la provincia de Córdoba con varios departamentos, y es una lista pluralista, una lista que busca la autonomía del docente, la participación del docente, y que ya comiencen las decisiones a tomarse a partir de lo que cada afiliado puede opinar. O sea, queremos una lista abierta, una lista que pueda llegarse, o sea, bajar de capital al interior, y que aún pueda tener subdelegaciones, que pueda tener lugar el afiliado directamente para opinar y para poner su postura delante de las decisiones que se deban tomar. Entonces, entendemos que debemos participar. Y esta es nuestra invitación a la participación. Edgardo, contanos acerca de la elección en sí. ¿Aquí en Villa del Rosario se va a votar? Bueno, hay mesas en toda la provincia. Se va a elegir la Junta Ejecutiva Central de UPC, y la delegación departamental, y en el departamento Río Segundo tenemos 15 mesas. En Villa del Rosario tenemos dos mesas, más o menos, más o menos es así. Por lo general, los afiliados activos de primaria y jubilados están en la mesa 10, que es en Reconquista, y por lo general los afiliados activos de secundaria están en la mesa 11, que es la escuela 148, el IPM 148. Edgardo, para confirmar esta información, ¿hay alguna página donde pueden ingresar para saber a dónde votan, con cada letra, digamos? Sí, es así. En UPC hay un simulador, un espacio de consulta, perdón. Da igual que para todas las elecciones nacionales y provinciales, y usted poniendo el número de DNI, le dice en qué mesa vota, cuál es el número de mesa, y en qué localidad está. Lo bueno que tiene esto es que esta segunda presentación nuestra es producto de un sostenimiento de una propuesta que hemos tenido al cabo de 5 años y medio. Ya nos presentamos en 2011 y sacamos el 32,5%, fue bastante bien. Bueno, este año hay que sacar el 50,01% para ganar. Otra de las propuestas que traemos, que es muy importante también para nosotros, con esta cuestión de acercar el sindicato, es arrancar de poner la palabra del docente en el sindicato, que se otorgue de nuevo la posibilidad de discutir en las asambleas en cada escuela, en las asambleas en el departamento, en la asamblea provincial. Es muy importante para que en ese espacio se puedan discutir cuáles son las demandas que tienen.